Ah, lo que te quiero decir es lo siguiente, la tesis que yo he compartido siempre, que he enseñado siempre, que he escrito siempre, es que el quiebre democrático no era inevitable, que el golpe militar no era inevitable, eso se podría y se tendría que haber evitado con un acuerdo entre Allende y la democracia cristiana. Había una salida política, no era inevitable, pero fue fracaso más que derrota, porque si bien la influencia externa está absolutamente acreditada, Richard Nixon, Henry Kissinger, la CIA, el informe de Frank Church. Y que la CAG y las platas también. Seguramente, pero aquí está registrado. Acá también. Las acciones encubiertas de la CIA en Chile, 63 a 73, sobre todo desde que he elegido Allende. Entonces, ¿hubo factor externo? Evidente. ¿Fue esa la causa del quiebre y del golpe? Por supuesto que no.